Beans, Beans, Pinka Beans Pika Beans A volar como un superhéroe Hasta el cielo y más allá Puede ser un superhéroe Si lo imaginas lo lograrás Con una capa y antifaz Superhéroes listos ya A ayudar, a rescatar Superhéroes a triunfar A volar como un superhéroe Hasta el cielo y más allá Puede ser un superhéroe Si lo imaginas lo lograrás Ser veloz Por tachón Todo eso quiero hoy Lo importante siempre es Ser feliz como yo soy Ven aquí Oye bien Importante es saber Que el mejor superpoder Es respetuoso ser A volar como un superhéroe Hasta el cielo y más allá Puede ser un superhéroe Si lo imaginas lo lograrás Si lo imaginas lo lograrás A volar como un superhéroe Puedes ser un superhéroe Puedes ser un superhéroe Si lo imaginas lo lograrás Puedes ser un superhéroe Puedes ser un superhéroe